Los trabajos en el Museo de Chancay cuentan con profesionales especialistas en esta tarea. La licenciada Teresa Arias Rojas, integrante de este grupo de trabajo, detalló en qué consiste organizar el Museo de Chancay. Es un trabajo que tiene varias etapas, empezando desde una búsqueda de gabinete, que es empezar a revisar qué cosas se han escrito sobre el Chancay hoy en día. Pero también es un trabajo de campo, es un trabajo donde uno busca acercarse a las personas, donde uno tiene que entrevistarse, donde uno como profesional mismo se enriquece de todo lo que los chancayanos pueden ofrecer. Y para alguien como profesional es una experiencia enriquecedora. Es un trabajo duro también porque hay bastante información que procesar, hay varias imágenes que seleccionar, hay varias historias también que entender, empezar por lo mismo del entendimiento, del valor de la cultura y de la identidad chancayana. Informó que los avances que se logren consisten en conocer aspectos de la cultura viva de nuestro pueblo. En estas últimas semanas hemos estado empezando a conocer los aspectos de la cultura viva, viendo algunas fiestas, procesiones, viendo qué cosas hacen los jóvenes en Chancay. La semana pasada pudimos ver a los chicos que cantan hip hop y las letras que ellos crean. Entonces uno va tomando anotación de todo eso. Estamos en una primera etapa primero. Señaló que su trabajo requiere cumplir plazos, señalando que el plazo está señalado para la Semana de Chancay. Nuestra meta es que se inaugure para la Semana de Chancay. Entonces esa es nuestra meta, así que quemamos pestañas, pero a cumplir con ese propósito. En una manera resumida, ¿cómo traduciría usted al pueblo chancayano que va a quedar el museo? Bueno, una cultura milenaria que el día de hoy tiene mucho que ofrecer en lo que respecta a aspectos culturales, a productos culturales maravillosos que tienen que dar para la humanidad. Indicó que la propuesta es tener un museo de puertas abiertas. Un museo, como hoy en día se dice, que es de puertas abiertas. Un museo que genera identidad y que también recoge las sabidurías de la sociedad que vive acá. Chancay, como mencioné, tiene características especiales. Y eso hoy en día se valora. En otras épocas la gente no tenía esa noción de la identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!